Bueno, vamos a hacer el siguiente problema de las características de las ondas. Me dice que una onda tiene una amplitud de duración de 5 milímetros y me están pidiendo calcular la elongación en instante de tiempo t igual a 0,7 por el periodo, 0,7 de periodo, de una partícula que dista x igual a 0,2 por la longitud de onda del origen de la perturbación. Bien, me están pidiendo la elongación. ¿Cuál es la ecuación de la elongación de una onda? Pues es igual a la amplitud por el seno de la pulsación por el tiempo menos el número de ondas por la x. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿La amplitud la conozco? Sí, me están diciendo que son 5 milímetros. Lo paso a metros, es decir, 0,005. Bien, metros. Me están diciendo también que calcule n, que dista la distancia x igual a 0,2 veces lambda y el tiempo que es 0,7 por el periodo. Bien, pues yo voy a sustituir los datos que me acaban de dar aquí. Amplitud 0,005 por seno de pulsación, que no la conozco, por el tiempo que sí que es 0,7 por el periodo, menos la k, que no la conozco, por la x, que sí que me están diciendo 0,2 veces lambda. Bien, me tengo que calcular la pulsación y la k, ¿vale? Que no las conozco. Bueno, realmente también no conozco tampoco ni el periodo ni la longitud de onda, pero vamos a hacer una serie de transformaciones de forma que puedo simplificar esto con esto y esto con esto. Bien, yo sé que el número de onda es igual a la pulsación partido de velocidad de propagación. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la pulsación? La pulsación es igual a dos veces pi partido del periodo. Es decir, 2pi partido del periodo y la velocidad de propagación que está abajo también. ¿Vale? Y ahora, la longitud de onda que era igual, era igual al periodo por la velocidad de propagación, que es lo que tenemos aquí, es decir, 2pi partido del lambda. ¿De acuerdo? Luego yo k puedo ponerlo como 2pi partido del lambda y la pulsación como 2pi partido del periodo. Luego yo, la elongación que teníamos ahí, teníamos 0,005, ¿de acuerdo? Por seno de, donde pone pulsación, pongo 2pi partido del periodo y ahora por 0,7 por periodo menos la k, que es 2pi partido del lambda, por 0,2 y por lambda, ¿de acuerdo? De forma que el periodo de aquí se puede simplificar con el periodo de aquí, la longitud de onda con la longitud de onda. Y, bueno, aquí tengo 2pi, 2pi, lo saco como factor común fuera del paréntesis, de forma que quedaría 0,005 por seno de 2pi por 0,7 menos 0,2, ¿bien? ¿De acuerdo? ¿Qué es 0,7 menos 0,2? Pues esto es 0,5, ¿bien? Luego voy a borrar aquí. En lugar de poner 0,7 menos 0,2, pongo directamente 0,5, ¿no? Y 2pi por 0,5, ¿cuánto es? Voy a hacer las simplificaciones, ¿vale? 0,5 es lo mismo que 1 partido de 2, ¿no? Luego 2 y 2 se simplifica y lo que me queda es 0,005 por seno de pi. ¿Qué vale el seno de pi? Pues el seno de pi es lo mismo que el seno de 0, luego esto vale 0, 0 por 0,05 es 0, Luego el valor para 0,2 por lanta y el tiempo 0,7 periodo es igual a 0. Y ya estaría terminado el problema. Si quiere ver más ejercicios resueltos de física, se dirige a la web de cómo se resuelve la física.com Y si quiere ver más ejercicios de matemáticas, se dirige a la web de cómo se resuelve.